¿Quién pudiera imaginar que te ibas a escapar? Eso no es lo que hace una mariposa de cristal Tal vez se hace desear, envuelve su latir Pero jamás piensa en huir ¿A quién le contarás que quisiste volar Para volver a ser feliz? Y volarás, te perderás Para volver a caer otra vez Esos colores te ocultarán Entonces nadie te verá sufrir Nadie podrá sospechar Que alguien tan dulce y sutil Se entretenga en perseguir a un colibrí ¿Por qué lo habrían de hacer? Tal vez su malidad la hizo actuar así ¿A quién le contarás que quería volar? Tan solo para ser feliz Y volarás, te perderás Para volver a caer otra vez Esos colores te ocultarán Entonces nadie te verá sufrir Nosotros te verá sufrir